Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube, ¿qué tal? Estáis aquí un día más como siempre vuestro amigo Bradfito comentando Y bueno chicos, aquí tenéis Nuevo capítulo de Yukito Y atención porque le dicen a Yukito Lo siguiente, estás haciendo Grandes progresos en el deporte profesional Cada vez tienes más fans Yukito, en serio, estás consiguiendo Cada día más fans Por supuesto Bradfoya, tú no ves el arte Y el porte que tengo cuando salto al terreno De juego, madre mía, si es que ya todos quieren Quieren abrazarme Quieren darme amor Y estoy yo muy contento Bradfoya Y empieza la hora final de la Copa de Francia Bueno, que ya es un poco el sorteo de Navidad Y estoy muy ilusionado La verdad, no he comprado un cupón aún Pero bueno, yo siempre espero con mucha ansia El cupón, tú que esperas del cuponazo de Navidad Te va a tocar la millón La millonada Yukito Tírate ahí ¿Has visto Bradfoya? Madre mía, casi, casi, casi Logro un brazo Oliver, Petty Los magos del balón Petty, Oliver Sueños de campeón Petty, Oliver El fútbol es su pasión Hay que marcar otro gol Chú, chú ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces cantando Oliver Belli, tío? Tío, ya está bien Mira, mira, Nymar ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? Ay, Bradfoya Qué vergüenza La gente me está pitando Pues te lo mereces, Yukito Te lo mereces Porque la verdad es que Has hecho un remate un poco lamentable Eso es verdad, Bradfoya Yo te doy la razón Y yo admito cuando lo hago mal Cuidado que se acerca elante, Yukito Golazo que te han metido, Yukito Golazo Se había quedado solo Tomasol Cuidado, cuidado Ojo, ojo Madre mía, madre mía Que me la cruzaba No, Yukito Ay, ¿qué ha pasado? ¡Que te meto! Oye, no te metas conmigo, eh Me cago en la... Se me quiere vacilar Me quiere vacilar Cuidado, Yukito Hostia, vaya parada, vaya parada, Yukito Se la sacó de encima ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Madre mía, madre mía ¡Vaya mano, chicos! ¡Vaya mano! ¡Eso es! Madre mía, brá Oye, no te emociones tanto Que tampoco has llegado a la entorno, hombre, niño Bueno, Yukito, joder Casi una parada tremenda ¿Podemos empatar? ¡Pero hemos empatado! Vamos Hemos empatado Después del parado de Yukito Arre, digo que si me va a salir el cable No pasa nada ahí Hasta Manolas Bueno, Manolas El gran Manolas ha marcado en el 73 Chicos, ahora tenemos que ir a por la victoria La Copa de Francia está ahí Está ahí A un pasito Eso es, una polla Un pasito Madre mía Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a seguir jugando Vamos Tengo un bosquito aquí Blas, pito, claro Es que no te duchas Blas, polla ¿Qué dices, loco? Sí que me ducho, coño Yo no soy un guarro como tú, ¿vale? Yukito Ay, Dios mío Te lo ves con jugar más tiempo Blas, polla Esto, una mierda Yo quería acabar ya Que me he pierdo la serie 119, blas, polla 119 Lo tengo que hacer Vamos Mira, no Muy larga, niño Vamos Mira otra vez Mira, mira Pelúo Pelúo, pelúo Desde aquí Pum Hostia, que flojo Blas, polla Va a pitar, ya va a pitar, ya va a pitar Ya va a pitar Penaltis Nos vamos, chicos A los penaltis Me cago en la noche Que ya me he perdido la serie No, Yukito Venga, vamos Céntrate Que llegamos a los penaltis Y ahora tienes que estar muy concentrado Yukito Vamos allá 59, 41 Vamos a ver De qué es capaz el brasileño Vamos, Neymar Lo tienes, Neymar Lo puedes hacer, Neymar Sí Vamos Marca el primero, chicos Ahí está He sido yo Vamos a ver Vamos a ver Bueno, Yukito Prepárate Estoy preparado, blas, polla Ya verá Mira lo que voy a hacer a este Ay, tío Es que, es que Mira Se me ha hundido la bota En la tierra Blas, polla Y no me ha dejado tirarme, blas, polla Eso, eso hay que arreglarlo Vale O sea Me voy a poner una demanda A este estadio Porque Se me ha hundido Se me ha hundido Espero que no me pase más Blas, polla Que, que Bueno Vamos a ver Ojo Joder Joder Blas, 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 no me digan nada Marca Cavani Vale Tres a dos Estamos por delante Venga Te toca pagar uno ya, ¿no? Yukito Por supuesto, blas, te voy a demostrar Que soy el poder grande más grande ¡Oh! Bueno, pues Yukito Que ha logrado para... Mira Yukito como llega Ahí está Yukito ahí Haciéndose el chulo ahí De un lado a otro Saltando No, venga, va Nene, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a hablar un poquito ¡Vamos! ¡Hajajaja! Y Chukito que le da la copa de Francia al PSG Bueno, tío, tremendo, ¿eh? Ahí está Este es un clon de Messi Se me parece un montón a Messi Esa celebración es nueva Esa celebración es nueva Mira cómo llega Chukito ¡No, Pabrillo, coño! ¡Que te quiero! ¡Cómeme la cecilla, coño! ¡Albes! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira cómo me comen todos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué placer! Pero, Chukito, basta, venga Ahí está, Chukito ¡Hasta luego, chavales! ¡Nos vemos el próximo año, eh! ¡Venga! Un saludo y suscribíos al canal, cabrones ¡Dale like! ¿Vale? ¡Vamones! No, Chukito, eso no Está celebrando, coño Olvídate de mi canal, ¿vale? Bueno, ahí está El PSG que gana su primera Eh... Su primer título, ¿vale? La copa de Francia Y el me está pasando una polla ¡Ay, Dios mío! Mira, estoy tiritando el frío que coño hace Eh... Me cago la... Decid una hembra No, Chukito, basta ¿Eh? Basta Venga, vamos a la final de la Copa Grupa Ahí está Eh... Sale Chukito Sale el Atlético de Madrid Ahí está Rabiot Sí, señor Kurzawa Pues, eh... Mira el campo Eh... Mira el campo me gusta mucho ¿A ti no te gusta Chukito? Pero, por favor, Blascona Me gusta, me gusta Pero esas estrellas en el cielo ¿Eh? Son un poquito Un poquito Que dices Pero, ¿qué coño? ¿Qué coño es esto? No me gusta Es irreal Venga, céntrate En la final de la Copa Grupa Atención a Atlético de Madrid Que empieza fuerte A cuidar a Chukito Es que siempre me la habrá poña Ya verás lo que me hace hoy ¿Qué ha pasado? Ha habido un terremoto Terremoto, terremoto 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 Ay, 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 ay ¿Pero qué haces que estás cantando? Estoy cantando, Daddy, Yankee Bueno, recupera, Atlético de Madrid Atención, Atlético de Madrid Ahora Cuidado, ojo, ojo Cuidado que no vas a poner con gripe No vas a poner con gripe Bueno, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Marquillo? Que me estás diciendo Quieres que te dé por culo Mira, estás preparado y todo Ay, Dios mío, Chukito, basta Es que se ha preparado Mira, se me ha puesto de espalda Me ha dicho Aquí, aquí, aquí Amorcito Ay, Dios mío, Chukito No digas eso Vale, cuidado, cuidado Ojo Madre mía ¿Qué esto va a la guiabra? Olla, ¿qué coño está pasando? La final de la Copa de Europa Iba a la guiabra esta mierda Mira, mira ¡No, no, no! Ojo ¿Qué? Que no lo he montado Pero es que Me ha dicho el árbitro que lo he montado Eso no se puede ¿Qué dices? Pero ¿Qué dices? No, eso No te habéis visto que lo monté Ay, Dios mío Ojo, 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 ojo Ojo Griezmann que la tira a huevo La tira a huevo Madre mía A punto Cuidado el Atlético de Madrid Ay, madre mía Ahora, polla No me voy a echar la culpa Ahora, polla Madre mía Madre mía Mirad el primer Griezmann Ay, madre mía Ahora, polla Que me echa la culpa Siempre De todo lo malo Que no pasa No, Yukito Pero es que Joder, se había hecho algo más, tío Joder Es que Estaba descubriéndose palo, tío Yukito Ahí se acerca Griezmann Cuidado Griezmann Se va afuera Es que Esto va a la guiabra Ponte Claro No me tiro Como Dios manda Viva el Cholo Por ahí Mira Eh, viva el Cholo Viva el Cholo Viva, hombre Aunque nos da mucha caña El mamonazo En los entrenamientos Ah, no, pero si yo no soy del Atlético de Madrid Eh, ay, una polla Que me he colado Cuidado Griezmann, cuidado Griezmann Griezmann Uuuuuh Mira, mira la parada de la Champions Mira, ahí está Griezmann Atención Porque Mira, 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 mira Mira lo que hace madre Mira la parada Ojo Ojo Griezmann Bueno Uuuuuh Qué malo, chaval Acaba de sacar Inicio a la jugada Vamos, chavales Vamos, que esta final no está perdida, eh Vamos, vamos, chiquito Vamos, chiquito El pase Muy bueno Muy bueno, chiquito Tira Uuuuh La mano que ha sacado Madre mía El disparo de Inmar Vamos a ver si puede ser esta, chicos Puede ser esta Puede ser esta Mira que pase por arriba Encontró Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Final Del partido, chicos 1-1 Nos vamos a la proa Chicos, que la final está en un puño, tío Puede ganar cualquiera Vamos a ver el PSG Bueno, ahora tiene más puño La PSG Uuuuh 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 Un gol de Neymar Neymar le da la Champions al PSG Yukito que se la come Atención Cuidado Vamos, vamos Ahora digo Mira, tío ¿Cómo está esto? Es que no puedo No puedo ni hablar con Yukito Bueno ¿Qué ha hecho? Y ahí está, le dice gordo Y Yukito se enfada Eh, que te voy a dar Que te voy a dar ¿Por qué? Porque mira Porque estamos En un campo Me ha dicho una coña Que me comporte Porque si no es que Ya estaría muerto, niño El Atlético de Madrid Que lo quiere intentar Hasta el último minuto Ojo El Atlético de Madrid No me jodas No me jodas No, no, por favor Atención que la tiene El Atlético de Madrid Cuidado que la sigue teniendo Cuidado que la final De la Champions Está en un puño Vamos Despejamos Final de la Copa de Europa Chicos Hemos conseguido ganar Yukito que se corona Gana la Copa de Europa Antes que Bradic Y ahí está chicos Épico Mágico Yukito Que consigue La Champions En una final Memorable Chicos Oh, oh, oh Nueva celebración Chicos Nueva celebración Mira eso Que buena, tío Vamos Pero te tienen que levantar A ti Yukito Eso es verdad Abra, polla Ay, madre mía Que vamos a ver Son estos tíos Me cago la hostia Pero es que no te levantas Porque pesas mucho Mira Mira la garra Yukito Atención Como mirabao ¿Han visto? Como mirabao Nueva escena Chicos Nueva escena 8.0 8.0 Like al vídeo Chicos Por esto Porque Mira eso 8.0 Que seguramente Le cambiará el aspecto Un poquito A Yukito ¿Vale? Vais a ver un Yukito Un pelín diferente Lo llevaremos al hospital Y Yukito Te toca Una operación Que a mi me dan Parico Las agujas Por favor No me hagas eso Yukito Tienes que operarte ¿Vale? Hay unas enfermeras Tetonas Que lo flipas ¿Qué dices? La polla ¿Por qué no me lo has dicho antes? Hay más de mía ¿Cuándo vamos? Yukito Venga Basta Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Apoyad con un like Suscribíos al canal Si os gustan mis series Si queréis seguirlas Y nada Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos Adiós